...social para todos los ecuatorianos es el sexto compromiso que presentó el candidato presidencial por el movimiento Suma Mauricio Rodas. Así es, el aspirante a la primera magistratura estuvo en una concentración en el Parque Centenario en Guayaquil. Con la firma del candidato presidencial Mauricio Rodas, el movimiento Suma se comprometió con los ecuatorianos a dar seguro social para todos los ciudadanos. Apenas el 33% de la población económicamente activa tiene acceso a seguridad social. Vamos a empezar a otorgar cobertura básica de seguridad social a los grupos poblacionales que hoy no la tienen. Vamos a empezar con las madres solteras. Hoy en el Ecuador dos de cada tres madres solteras no tienen ningún tipo de protección. Eso es irresponsable. Además con el programa Empleo Joven espera ayudar a los adolescentes a conseguir su primer trabajo, estimulando a las empresas privadas para su contratación. Vamos a pagar la cuota patronal del IES desde el gobierno para ahorrarle recursos a las empresas y de esa manera estimularlas que contraten a jóvenes. También se les reducirá su impuesto a la renta en un porcentaje que dependerá del número de jóvenes contratados. El candidato a la asamblea por el distrito 2 del Guaya, Hernán Ulloa, afirma que han tenido gran acogida por los ecuatorianos en estos días de campaña. Gracias a Dios la gente se ha dado cuenta que somos gente nueva con buenas intenciones, que queremos dejar los mejores años de nuestra vida al servicio de la sociedad ecuatoriana y nos está dando el apoyo en las calles. De esta manera los representantes por el movimiento SUMA recorrieron las calles de Guayaquil para presentar sus propuestas y conseguir los votos necesarios para los próximos comicios del 17 de febrero. Karen Lazo, Telerama Noticias.